5G cambia el mundo, 5G crea el futuro. Este fue el lema de la Convención Mundial 5G 2019 en Beijing. El evento de tres días tuvo lugar esta semana y contó con la participación de decenas de compañías de telecomunicaciones de todo el mundo. Echemos un vistazo. Según los expertos, la tecnología 5G, la última evolución en el campo de las telecomunicaciones, marcará un punto de inflexión en el desarrollo global, empoderando a quienes logren innovar en los ámbitos del transporte inteligente, las ciudades inteligentes y la manufactura inteligente, así como también en los servicios de salud inteligentes y los videos de ultra alta definición. Ahora estamos planeando una gran cantidad de escenarios de aplicación de la tecnología 5G. Entre ellos hay grandes proyectos como la construcción del Centro Administrativo Subsidiario de Beijing, el Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing y los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. En el año 2022 esperamos lograr múltiples avances en tecnologías clave y así realmente desarrollar la industria 5G. Por ejemplo, análisis de macrodatos. La tecnología 5G puede mejorar los análisis con números de diferentes momentos y lugares. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo los datos? ¿Cómo puede beneficiar a los ciudadanos? ¿Y cómo podemos hacer que esta tecnología se desarrolle en una ciudad inteligente? Estas son las preguntas que deberíamos intentar responder para el futuro. Gracias. Gracias.